Saludos viajeros, soy Yoritomo, aquí otro nuevo vídeo de Shadow Birds Hoy os voy a enseñar el mazo de la negromante más kawaii de todo el mundo, Luna Es un mazo que yo le he llamado negromante midrange Porque es un mazo que intenta ganar la partida con sus criaturas de coste 5, 6, 7 Sobre todo con sus criaturas de coste 7, ¿vale? Estas cartas El gran reino muerto y Ezra el general demonio Estas son las cartas para rematar la partida Junta a Aisha, que es una carta que han metido nueva Que nos puede permitir llegar a hacer 10 puntos de daño al oponente como finisher Os enseño aquí el mazo en vista previa Pues como podéis ver tiene 15 coste 2 Esta versión tiene los goblin para tener opción de tener una criatura en coste 1 Que a mi me gusta bastante Tenemos las fiestas de zombies para hacerte de daño a un enemigo Y luego tenemos criaturas como el cadáver merodador O el siervo de tinieblas que cuando mueren hacen un efecto Por ejemplo el cadáver cuando muere destruye una criatura El siervo de las tinieblas cuando muere saca un lich que es un 4-4 Luego hay cartas muy buenas Como la tituladora de alma Que puede destruir una criatura evolucionada Un combatiente como dice el juego a ver si me acostumbro Combatiente evolucionado Gastando 4 puntos de negromancia Luego os explicaré lo de la negromancia ¿Y qué más? Pues esta carta saca esqueletos Esta carta hace que nuestros combatientes al morir generan esqueletos Si queremos ir sacando muchos esqueletos Matando nuestros esqueletos Matando otras criaturas Ganar ventaja Y ganar lo que es la negromancia La negromancia cada vez que uno de nuestros combatientes muera Ganaremos una calavera Pues mientras más calaveras Más cosas podemos hacer con la negromancia Por ejemplo Esta criatura O este combatiente Con negromancia 4 Puede destruir Un combatiente evolucionado Si no tienes negromancia 4 Si tienes por ejemplo dos calaveras Nunca va a poder activar la tituladora Aparte de eso Pues Como he dicho antes Estos son los finisher Este con negromancia 8 Sacado a zombie Aparte da más 2 Al ataque y investida a todos los combatientes Y este saca Dos almas en pena Que son un 2-1 Que cuando muere una criatura Un combatiente Ve a ser criatura Cuando muere una criatura Hace un punto de daño Y aparte cuando él muere Te da un provocar de coste 0 Pues eso es el mazo más o menos Vamos a echar unas partidas en rango Bueno antes de eso Que si me iba a olvidar Sustituciones Pues por ejemplo Esta carta que es dorada Que es muy buena Que hace de cura Hace de daño ¿Por qué la podéis sustituir? Pues hay dos formas Podéis sustituir por algo que cure Como el cerdito Por ejemplo Coste 2 Esto cura O podéis sustituirlo Por otro coste 4 Interesantes costes 4 Que sean baratitos Y que las tengáis todas Esta carta puede ser interesante Lealtad maldita Cada uno se destruye una criatura No está mal El viejo asesorado de esparto Te da más sombra A un 4-3 O cualquiera de estas dones El negromate juguetona O el liberado del infierno Pueden ser cambios No son tan buenos Como haceres Pero las podéis sustituir Esta carta en cambio Aisha Podéis sustituirla Por lo que queráis Es un finisher Si no lo tenéis en el mazo Algunas partidas Contra enfrentamiento más lento No las vais a poder ganar Pero no va a cambiar mucho Y estas dos Estas dos combatientes En cambio No tiene sustitución Este mazo La base son Estas dos cartas ¿Que no las tenéis? Pues podéis hacer el mazo Más agresivo Y meter costes 2 y 3 Que os guste Pues ya he dicho todo eso Vamos a ir a Jugar alguna partida Nos vamos aquí a Multijugador Vamos a clasificada Nos vamos a rotación Y cogemos a luna Mirad que mona es Pues tenemos un vampirico Como oponente Veamos Si es un mazo Un mazo agresivo O un mazo De venganza Que son más controlados Nos vamos a quitar Esto con corte 7 Muy caro Esto es bueno Y esto es bueno Para luego Pero como corte De la inicial No es de las mejores Lo voy a quitar Me voy a quedar Con el nido de calavera Vale Fiesta de zombie Perfecto Jugamos como segundo Tenemos que defendernos Si es un mazo agresivo Tenemos que defendernos Seamos primero o segundo Parece que él no tiene nada O sea No tiene nada O no se va a quedar No tiene nada No Yo tampoco tengo nada Creo Aquí está Ya tenemos algo Bueno Bueno va a venir muy bien Porque Él ha empezado Pero nosotros Hemos sacado Un combatiente Antes que él Que sea Lo necesario Para Una carta defensiva Creo que es más De venganza Aunque he visto Algunas Listas agresivas Que llevan el 1-4 Pero sí Tiene más pinta Que sea Más de venganza Podemos matársela Fiesta de zombie Pegamos Se la matamos Sí Vamos a hacerlo Sobrevive Muy bien Siguiente turno Jugamos el anillo de calavera Sacamos el caratón Opa Sí Esa carta Mazo de venganza Cuidado Mucho cuidado Con estos mazos Tienen que tener Muy buena Y cuando tienen 10 de vida o menos Sus habilidades Son bastante Aguadoras A veces Es interesante No bajar la vida Más de 10 Sobre todo Con mazos Que pueda hacerle Más de 10 En un turno Y este mazo Puede Con el señor De la zombie Puede hacer Más de 10 Porque dan Más 2 de ataques A cada una De tus criaturas Tener 4 Pirro 4 combatientes 1-1 en mesa Y da 12 daño ¿No? Más de 10 Esto es interesante A ver Puede matar esto Más de 10 Más de 10 Se va a quedar Como un 3-6 Porque con su habilidad Hace 2 daño Antes de que nadie Haga daño Vamos a secretar el goblín Y pegamos aquí Como no tenemos La carta para rematar Puede que el de Backe La viva a una idea Pero aún no lo sé Veamos si evoluciona algo Él se la baja Él se baja la viva La vuelve a subir Apuesto a hacer turno De la tituladora de alma Tengo justo Corto Vale Podemos no usarla No No la voy a usar Vamos a pegar aquí Vamos a la abrazar No recibo daño La voy a guardar Para la siguiente evolución A un turno 6 Puede que sea una criatura Más fuerte Le voy a hacer más daño Se lo piensa Intuía Un 4-4 Que cuando muera Nos llevamos Todos a un punto de daño Bueno, a todos no Creo que solo me lo llevo Amba líderes Cuando él muera Al principio y al final Voy a leerlo Donde el resto de la partida Amba líderes Reciben un punto de daño Al final de su turno Vale Esto lo vamos a usar Porque si no No lo vamos a usar nunca Bueno, vamos a bajar justo en 11 Que no puedo activar Sobre nuestra En su turno Se va a activar Y se va a poner en 10 Pero por lo menos Este turno está en 11 Un turno menos de venganza Vamos a jugar esto Acabo de jugar un área Voy a jugar uno Voy a jugar uno Porque con el zombie Serían 9 daños Más va a la evolución 11 A ver si sale El señor de los zombies No, perdonemos esto Vamos a hacer Estoy por pegar un punto aquí Para que se quede esto Llegado Ahora es para entrar Siempre Si la evolucionamos Va a recibir uno de daño Vamos a matar esto No sé si jugar La última carta La voy a jugar Para presionar Ahora él si me pega Sigue su venganza activa Quizás le debería dejar a 8 No lo sé Vale, cuando yo ya me voy a jugar Acá Creo que va a venir Otra 11 Vale, esto es muy bueno Vamos a atacar Vamos a atacar Primero Vamos a robar El mejor gran reino muerto Y esto va Cuando mora Si juego Si juego en un gran reino muerto No me van a salir Los birros pequeñitos Eso no me gusta Puede no pegar la cabeza Siempre No puede pegar otro sitio Y esto puede pegar otro sitio Pero vamos a pegar la cabeza Y vamos a robar esto Venga Vamos a curar Esperemos que no tenga otro área Que no es tan malo No es tan malo Muy bien Madre mía Pues vamos a limpiarle No puedo hacer Lo bueno es que acá también va a recibir un punto de daño A final de turno Lo malo es que puede hacerme todas sus jugarratas Porque está con 8 de vida Abajo una más Eso es muy bien Ahora jugaremos el gran reino muerto Siempre Ahora vemos que no lo puede matar No es tan malo A final de turno No se va a morir Porque él recibe uno Y hace uno Está una cosa muy apurada Si robo el finisher Lo mato Esto significa que no me mata ¿No? Vale, pues jugaremos primero esto 25% gana la partida Si se mueren 1-4 Si se mueren 1-4 gano No, posiblemente pierda Bueno, pierda Él me hace 2-1 Se cura Si, me mata Está muy apurado Pues vamos a jugar otra partida Pues tenemos una clínica A ver, que tal se nos va La partida anterior Contra El vampiro Ha sido muy ajustada Pero al final no hemos podido Para esos momentos Se lleva la carta Esta que hace daño Desde la mano Para cuando se estanque la partida Tener alguna opción Pues Ahora yo no tengo nada que jugar Tengo la trituradora Que no la quiero malgastar Porque tiene 3 evoluciones Así que prefiero no bajar nada Incluso No voy a bajar nada Luego vamos con el anillo O con el siervo El siervo está muy bien Uff Voy a acabar el anillo ¿Por qué? Porque quiero intentar sacar Las cuadras pronto Para matarle La otra Vamos a jugar el siervo de las tinebras Y el goblín Haciendo turno Para ganar armas Esta carta es muy buena La blancanía Cuando muere Saca un Dabba Pues son una putadilla Porque me va a costar más Saca sombras Pero bueno Vamos a sacar esto El mazo El mazo puede ser el típico mazo Con amuletos Con aegis con la carta nueva me está humillando con esas cartas porque no destruye mis criaturas no me dan calaveras y no se actúan las cartas por lo cual es todo malo todo malo vamos a matar esto y yo creo que la va a matar podemos matar a Blancanieves de bastantes formas con la necro asesina es bastante pobre vamos a hacerlo así al menos se me queda un 3-6 en esa y ahora podemos matar esto matarme el 1-1 me sacaría un zombie me lo voy a guardar si en algún momento robo alguna vez que cuando muere destruye una criatura me viene bien esa invitación a la tumba para poder combinarlo pues está controlando el principio de la partida eso es muy malo para mi bueno, eso es un turno muy lento eso es muy bueno vamos a pegar con esto vamos a pegar con esto vamos a jugar a Belenus vamos a matar esto y voy a sacar el otro goblin va a llenar mucho la mesa por lo menos si quiere limpiar la mesa que tenga que utilizar una área ella gastando un punto de ven La verdadera batalla comienza. Va a perderme. Va, no me mueve. Voy a jugarme al menús. Y no ganas. Pues me está condonando mucho la partida. Necesito uno de mis copters 7. Si quiero hacer algo. Eso es bastante malo para mi. Voy a tener que jugar radio defensivo. Porque él está soltando cada fuerte. Yo solo tengo cartas defensivas. Solo tengo la micro asesina. Tenturadora. No tengo nada de archivo. Tengo que jugar defensivamente hasta que el juego me dé algo defensivo. Esto es muy bueno también. Esta es zombie. Eso va a ser para el siguiente turno. Vamos a hacerlo aquí. Y vamos a matarle al dragón. Mesa. Y el siguiente turno siempre. Lo que hace. No sé qué hace. No sé qué hace. Parece que son cartas muy poderosas. Pues... La cara. Demiamos turno. Cuando me juego una X y estoy muerto. Porque no tengo nada para matar. Creo que aquí no se puede matar. Con nada. Como el juego ahora mismo. Turno 9 a X, que no voy a ganar la partida. No... No presiono. Hay que sacarlo a zombies. Pegarle... No tenga... Puede que no lleve a X. Venga, sácame... Sácame algo que te lo pueda matar, hombre. Venendo a la estrella. Venendo a la estrella. Venendo a la estrella. Venendo a la estrella. Eso está bien. Vamos a jugar esto. Molemente. No puedo jugar los fombies, ah no, eso es solo como preludio. Ahora vamos a matar al fombie. Ahora tenemos que ir con todo. Este turno va a tener una mensaje bastante buena. Vamos a matar al fombie. Tiene su punto de devolución. Madre mía, madre mía, me ha matado. ¡Oh, estás demasiado fuerte! Inflige daño al líder enemigo hasta reducir su punta de defensa uno. Madre mía, las cartas que da. Bueno, pues venga, vamos a hacer otra. Ahí voy a subir un vídeo que no gana nadie. Pues esto es un mazo bastante bueno. Es un mazo que yo he cogido de la página de Shadowverse que dije el otro día. Pondré el link en la descripción. Y el mazo lo está jugando un muchacho en Master y con un win rate buenísimo. Nunca se puede fiar una de esas cosas. Puede tener una racha muy mala en probar un mazo nuevo y perder todas. No os preocupéis si eso os pasa, ¿eh? Seguid jugando el mazo. Ya lo empezaréis a manejar mejor y ganaréis más partidas. Tendréis un poquito de suerte. Pues tenemos un runico, una runica. Mazo agresivo seguramente. Así que era un mal emparejamiento para mí. Si es el mazo más lento. Bueno, hace una calama. Vamos para... Caraca, ¿no? Si es... El mazo más lento. Bueno, muy mala. Ya tengo las cúpulas. 7. 8. Este, el gran reino muerto. Y luego... El Edsharp. Es brutal. Es lo mejor de mazo. Y luego... Lo voy a matarlo. Siempre. ¿Cómo lo voy a matar? Pues de la forma... Ma... Lo voy a matar. Como lo hacía yo. Ya. Solucionando esta. Y en vez de que... Ya le ha sido a 3. Pegamos. Y así sube el símbolo. Nada. No decide de nada. He exigido el daño al otro. Y para el enemigo un 3-6. Que es... Una vez, el enemigo. El enemigo. No... Lo voy a matar. No. Lo voy a matar. No. No. Ven... No. 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 Para, ya va. En turno vamos a intentar que se nos queden 4 criaturas o más en mesa. Eso sería lo ideal para intentar matarlo directamente en turno 7. Vale, pero ese no me lo puede matar. Quizás vaya por uno de los bichos pequeñitos. Vale, no me lo matan. ¡Estoy cansada! Mal. ¿Cómo va a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. ¡Oh no! ¡Dime eso! Vamos a matárselo. Siguiente turno vamos a jugar al Gran Reino Muerto. Y vamos a intentar hacer el combo para matarlo en el 8. Sí, vamos a intentar ganar así la partida. Vale. Vale. Lo dicho, jugamos al Gran Reino Muerto. Vamos a hacer mal, ¿no? Vale. 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 Vuelta hacia bailea maravilla. Vale, vale. Vale en la organizingificación. Esta cabeza no puede ser tomada. Que la muerte sea majestuosa. Tienes que sentirse hambre. Si, con esto es suficiente para matarlo. Ahora tenemos... Vale, parte mágico. 7, 9, 13, 14. Con la evolución lo mataremos. Vale. ¿Estás escondiendo dentro? Ahora vamos a mandar turno. ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Me gané! Pues tenemos un clerical. Por aquí en esta... Pájaro gigante. Ponme aquí en este. Aquí quedo en el calavera. Tienes. Tenemos... A ver qué suerte tenemos. A ver si no me equivale a mi espon... Esbirro. Parece que lo voy a llamar Esbirro. Es una manía mía. Lo que pasa es que ese serrito... Que no puede hacer nada contra él. Ah, un serrito. Me mata. Ese serrito es peligroso. ¿Esto qué hace? Creo que no hacía nada si no tenía problema. Pero esto era 3 puntos de defensa a todos los combatentes aliados. Vale, pero eso es lo que vamos a buscar en el momento. Vamos a sacarle todo. ¿Estás malo conmigo? No creo que lo elimine. Pero podemos jugar con ese... El perro matándolo con el 4-4-4-4-4-4. No. No lo elimine así. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿Ven? Los rosas de roja son muy común. ¿Qué me cura? Yo creo que eres muy grande. ¿Estás malo conmigo? Que malvado. No me deja usar mis cartas. Ah, pues intentará más saber si ha ido con la devoradora. Si, que no. El bom, devoradora... ¿Puedo darle a Arcelon? Si, lo voy a hacer. No, mejor con esto. Un 4 de otro... y un 3 de las dos. Buenas que andamos a los turnos 7. Bien. El señor está bien. Llegué tu poder, Golden Step. Este señor está bien. Muy bien, señor. No se va a atender. A ver, ¿puedo jugar esqueletos? Por aquí. Este me parece un esqueleto, no me interesa. No, este no lo voy a jugar sin turno. Siempre lo voy a jugar, claro. Vamos a hacer el turno. Me dan mucho miedo su turno. No. Creo que no es un gran turno para... Un gran turno. Puedo jugar esto. Pero nada. No, ya no. Esto elimine... Basurilla. Un esqueletón. No, no. No. No hay tan. Uff, una danda Bueno, no, no Esto está bien mejor Pero tampoco saco los fanbis Voy a la jugada más segura Creo que voy a sacar los calatillos y voy a matar Me voy a dar a presionar mucho para dejarlo bien Quiero que ha sido un poco más Me voy a matar ¿Cómo está? Esto es eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me interesa. ¿Debo alucinarlo? Son 2 más de daño, lo dejo a 15. Pero claro, gastaría 10 de necromancia para activarse. Esto gastaría 4 el picho de saca. Me falta necromancia, yo no tengo tanta necromancia. Y tengo tanta necromancia. Y el arme no melea, lo dejo a 15. Y el arma no melea. El mundo, oh, oh! ¿Me voy a morir? Al menos lo estaba bonito. ¡Mirad! 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 Bueno, a ver. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos han salido muy bien las partidas. Pero yo recomiendo el mazo. Es bastante bueno. Y jugadlo. Veréis como os va mejor. ¿Vale? Si os va muy mal, pues... Ese hombre que se ha conseguido un 70% de winrate en Master, pues... Vais a... A la página que os he dicho y le ha hecho la bronca. Bueno, soy Ultomo. Y adiós. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad!